Estando en la página de la universidad, hacemos clic en el sector de educación a distancia, vamos a ingreso a plataformas. Acceso a carreras, porque vamos a entrar a una materia de una carrera, y luego, como somos docentes, hacemos clic en ingreso a docentes. Aquí lo más importante es que siempre nos va a aparecer un cartel de estas características cuando ingresamos al CIUF. Acá vamos a poner continuar de todos modos. En el caso de los otros navegadores como el Firefox y el Internet Explorer, va a aparecer un cartel similar, pero lo que tienen que hacer ustedes es siempre poner continuar o ingresar de todos modos, o sé cuáles son los riesgos para entrar. Acá tienen que poner su usuario y contraseña, que ya están puestos, y inician sesión. Una vez que están dentro de la plataforma, llamada CIUF Web, vamos a la parte de Mis Materias. Y en Mis Materias, nosotros queremos ingresar a la materia Antropología Teológica de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La licenciatura en Higiene tiene una que no tiene una M con un gorrito, y la otra que sí tiene la M con el gorrito. Este es el símbolo de Moodle. Haciendo clic aquí, vamos a ingresar a la plataforma. Esta es la plataforma Moodle, a partir de acá. Aquellos que quieran ingresar a Moodle sin pasar por el CIUF Web, ¿qué hacen? Pueden guardarse en Favoritos esta página, y después la pueden usar o ingresar directamente de acá. El nombre de usuario, fíjense, tiene que tener el arroba u FASTA prácticamente en todos los casos. Ustedes tienen el correo de FASTA, poniéndolo ahí es suficiente, y también ponen la contraseña, generalmente es la misma para entrar al CIUF, sino hay que avisar a soporte, y ingresan. Cuando ingresan, entran directamente a la plataforma, y acá tienen justamente el dictado de la materia. Para empezar, ustedes tienen que ver en qué grupo de trabajo están. Como ven, acá, en la presentación que hicimos, están los nombres de los docentes. Con esto, ya ingresamos a Moodle.